Noche de Ronda Por mi balcón Noche de Ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Como ya se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanta espera Que vuelva ya Que las Ronda No son buenas Que ese daño Que dan pena Y se acaban por llorar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que las Ronda No son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaban por llorar Llora Llora Que dan penas 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 Y se acaban por llorar Y se acaban por llorar Y se acaban por llorar ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que por la noche nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar Curan que el mismo cielo se estremecía al oír sus llantos Como sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantaba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mía! Cantaba de pasión mortal Moría Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de emparentar Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú cantaba Cucurrucucú no llores las piedras jamás Paloma que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Paloma Cucurrucú 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.